Esta fecha tiene que servirnos a todos para reflexionar sobre el potencial turístico que tiene nuestro país. Bolivia, como pocos lugares en el mundo, realmente tiene turismo de todo tipo, turismo aventura, en realidad de todo tipo de turismo se puede hacer en nuestro país y en todos los departamentos. Entonces realmente somos privilegiados en eso y en muchas cosas. Y creo que depende, a veces decimos de nuestras autoridades, pero no es solo de ellos, depende de que cada boliviano y boliviana asuma y reflexione y promueva a su país como un lugar con este potencial. Ahorita estoy viniendo con un grupo de jóvenes que hacen danza y estos espacios, además obviamente de la fecha de promoción del turismo, permite a los jóvenes mostrar el trabajo que están haciendo en distintos ámbitos, en muchos casos académico porque están las universidades, pero también a nivel artístico porque estamos viniendo muchos ballets para mostrar nuestro trabajo y también apoyar esta actividad que va por el Día Internacional del Turismo.